y señoras y señores muy buenas noches sean todos bienvenidos a este mes de noviembre año dos mil diecisiete el salón del perigén del prestigioso hotel coja de santo domingo vale mario un como escenario para este encuentro a continuación vamos a observar en pantalla a las redes sociales de la firma imagen pública consulting donde podrán postear los eventos para que las demás personas pueden conocer un poquito más de lo que nosotros estamos experimentando pero queremos agradecer la presencia de un hombre sumamente joven llevo de una juventud increíble como increíble es su sapiencia todo lo que tenemos que aprender de él cuando le conocí sencillamente le hice la referencia al pastor maico garcía importantísimo aspirante señores a la presidencia de la república dominicana su eslogan ciudadanos en marcha recibimos y agradecemos de la presencia del licenciado falso díaz dios quiere que te hagas pequeño para hacer contigo cosas grandes cosas maravillosas esa es una de las frases preferidas de nuestro orador invitado y que traemos como preámbulo a la presentación del mismo general de brigada retirado policía nacional diplomado en relaciones públicas y en relaciones internacionales diplomado en manejo y organización de embajadas y consulados experto en manejo de crisis e inteligencia y análisis de la inteligencia doctor en ministerio universidad sin límites orlando florida diplomado en imagen profesional pastor principal del ministerio catedral de la fe fundador del grupo de alcance pastoral desde hace 23 años profesa la fe predicando la palabra a tiempo completo con el tema sin crecimiento no hay rendimiento recibimos con un caluroso aplauso a nuestro orador invitado doctor pastor fernando arturo bella en esta sociedad quiere dirigir algo en esta sociedad pero nuestra sociedad necesita gente que crezcan pero para crecer necesitan tener rendimientos iguales a rendimiento aquí posiblemente posiblemente estemos buscando la manera de crecer pero no podemos olvidar que no puede haber crecimiento sin rendimiento sin rendimiento no puede haber crecimiento esta es la parte frontal de nuestro ministerio hemos estado en tres lugares como ministerio llegamos a nuestra casa de nuestra casa dios nos llevó a un lugar donde yo pensaba que jamás iba a ir porque a veces queremos crecer a veces queremos ir a lugares pero no queremos pagar el precio todo el que está aquí quiere crecer la gente quiere tu gloria pero no quiere tu historia la gente quiere lo que tú tienes pero no pagan el precio de lo que tú has pagado y cuando dios nos envió por primera vez a tener una iglesia no solo lo que nos colocó en un barrio que se llaman los coquitos eso es por allá por las caobas y cuando dios nos habló de ese lugar yo le dije a mi esposa vamos para ese lugar porque hay gente que quiere una iglesia en el mejor lugar pero no van al lugar donde dios le envía todos queremos crecer pero tenemos que pagar el precio del crecimiento y allí dios lo llevó y el señor nos dijo hasta que no se vayan los cinco puntos de droga no se van de aquí y nosotros íbamos mi esposa nuestra hija es vital pequeñita y nosotros subíamos pasillas los instrumentos una planta eléctrica se iba la luz yo tenía que subir arriba la prendía y se le ponía la planta pues si hermano seguimos hermano y llegaba la luz y yo tenía que subir a pagar la luz porque todo el mundo quiere oír la palabra pero nadie quiere ayudar a los pastores usted quiere crecer pero es necesario obligatoriamente que entendamos que para crecer tenemos que rendir y dios nos fue llevando a muchos lugares lugares y cada vez que veíamos había más crecimiento pero ese crecimiento exigía que más oración más búsqueda necesitaba de nosotros soltar un poco lo que nos gusta de la sociedad ahora bien ¿cómo se crece? y me gustaría que mañana me pase la próxima vista ¿cómo podemos crecer si no tenemos integridad? esta es una sociedad donde cualquier cosa es permitido una sociedad donde cualquier persona quiere ser pero no se atreve a buscar las herramientas para adquirir la integridad el apóstol Pablo dijo el primero de Corintios 9.9 no sabréis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corran de tal manera que lo tengan todos ustedes están corriendo pero ¿cómo gana el premio? nuestra sociedad la gente quiere el premio pero no quiere correr la gente quiere el premio pero no quiere ni siquiera detenerse a competir la integridad tiene que ser parte suya todos tenemos que tener integridad este hombre el cual nos saludamos desde aquí dirige un negocio donde él distribuye muchos vinos pero si este hombre coge botellas de vino y la boltera jamás en su vida podrá vender un vino porque él necesita ser un hombre íntegro él necesita ser un hombre que la gente le crea cuando escuché gente que trabaja en el banco aquí yo dije wow los bancos gloria a Dios los bancos pero a veces queremos ser gerentes de un banco pero hay tantas tentaciones tantas situaciones en nuestras vidas que nos olvidamos que realmente necesitamos rendir en la institución para poder crecer como está nuestra integridad es el cimiento de la confianza que es necesaria para afinar el sentido de la solidaridad a largo plazo nuestros actos son más erupuentes que nuestras palabras estamos nosotros hablando una cosa y viviendo otra somos nosotros los que realmente decimos y hablamos y tenemos una conducta afuera como si no estuviésemos profesando la palabra de Dios la integridad da paz interior hace unos minutos veníamos por la avenida Anacaona y de repente un vehículo marca G golpeó una onda a Cor frente a nosotros y aquello fue una tragedia se volteó el carro y el chico empezó a correr por encima de la acera y una joven que vive caminando yo le tocaba la bocina porque el carro iba a pasar por encima ya el carro encima de los de los pilotillos de la acera y aquel carro se detuvo con ella señora nos desmontamos todos y aquí hay más de 10 personas tratando de robar a la mujer de la cartera puede usted entender lo que yo le estoy diciendo mi esposa y yo nos tiramos del carro fuimos donde ella ella tenía el acelerador pegado pero que se la desmontamos esta mujer no sabía donde estaba pero ella estaba velando más para que no le robaran nada que lo que ella podía tener nuestra sociedad necesita la integridad todo lo que estamos aquí podemos estar levantándonos queriendo ser pero se necesita integridad usted dirá pastor es que estamos en una sociedad donde todo todo es todo y nada es nada no al señor días le dije hace un minuto este país no está perdido necesitamos creer necesitamos caminar le dije hace unos minutos que yo soy un hombre de aspiraciones y que Juan Dolio va a tener un alcalde en el 2020 pastor un hombre de organización un hombre de disciplina porque cuando yo dije que iba a ser un militar yo dije que yo iba a ser un hombre preparado disciplinado para poder hoy pararme en este lugar como se tiene una congregación de mil miembros sin que nos puedan juzgar simplemente mostrando nuestra integridad no importa lo que hablen de ustedes no importa lo que le digan de ustedes ¿sabes? van a hablar de ustedes cuando ustedes sean elevados de nivel mientras sean pequeños nadie los va a juzgar cuando comiencen a crecer entonces ustedes serán juzgados pero lo que tú tienes por dentro es tu carta de presentación no esperes que nadie hable bien de ti comienza tú a hablar bien de ti comienza tú a enseñarle a la gente tus valores comienza a decirle que tú no te robas la luz en rojo en nuestra congregación los carros tienen unos etiquetas que dicen que te dan el EFE yo le digo a la gente cuando te lo ponga tu carro recuerda que si te pasa en rojo se está pasando el rojo un miembro de la congregación si tú eres de los que va con Adón después de la Biblia no le pongas la etiqueta de la iglesia ¿por qué? porque hay mucha gente predicando lo que no está viviendo ¿está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿de qué nos sirve pararnos aquí y venir aquí donde trabajamos lo que hacemos y qué somos? pero yo quiero que Mariano me diga ahora ¿qué estamos cosechando? ¿qué estamos cosechando? ¿qué tipo de fruto estás dejando donde tú estás? ¿en tu comunidad? ¿en tu oficina? ¿en tu diario de vivir? la Biblia dice que todo lo que tú coseches que todo lo que siembres cosecharás si tú siembras poco cosecharás poco ¿pero qué estamos cosechando? ¿qué estamos? ¿cuál es la tierra? la gente habla de asuas dice que en asuas solo se da guasaba ¿es verdad? hasta que llegaron unos chinos porque no es la tierra es la mano que es mala no es la tierra la pobre tierra de asuas ha sido ha sido degradada porque no se da nada pero vienen unos chinos y ya están sembrando melones el mejor melón del país porque la mentalidad de asuas no crece perdónense si hay algún asuano aquí el asuano tiene que entender que no ha crecido porque no le ha dado rendimiento a su tierra ¿qué estás cosechando? ¿cuáles son los frutos en tu casa en tu familia? nosotros somos juzgados 24 horas del día porque la gente cree que los pastores no somos de carne y hueso porque la gente cree que no podemos reírnos porque la gente cree que todo es el diablo nada es el diablo el diablo no ha hecho nada quien creó todo fue Dios pero tenemos que pagar el precio porque tenemos dos hijas una de 25 hace que se casó hace poco y una de 15 y desde que anunció que se iba a casar dos o tres dije no está preñada ahora bien ¿cuál es la integridad que exhibimos? que públicamente la iglesia tenía que saber que mi hija es píjense para cuando se fuera a casar una sociedad una sociedad de doble moral que estamos sembrando que está sembrando ¿qué hay aquí? ¿una qué? ¿y por dentro qué es? ¿cuál es nuestra 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 forma de mostrarle a las personas quienes somos por delito ¿hasta dónde te molestas y muestras tu mala fe cuando alguien te hace algo? ¿hasta dónde puedes tú decir no, no, no yo trabajo en el banco pero yo soy una persona que pase lo que pase demostraré que yo soy igual por dentro igual de por fuera recuerdo que siendo mayor me enviaron con un lindo premio a ser el subcomandante de la cárcel de la victoria premio mayor solo porque una persona amigo del gobierno se molestó porque el carro no le pasaba por el lugar donde estaba mi vehículo que yo tenía asignado en la zona colonial y él se desmontó mandijo a todo el mundo andaba con cuarta espalda me mandó a buscar yo salí ¿quién es el jefe? yo ¿cómo usted se llama? mayor Fernando Arturo Beriana Corta está trasladado en 10 minutos para la cárcel de la victoria yo dije al del diablo porque la gente cree que el pastor no dice al del diablo a los 10 minutos yo estaba recibiendo una llamada por teléfono y el sargento de guardia loco yo le dije es de la policía yo le dije ¿qué? preséntese inmediatamente sin sin relevo a la cárcel de la victoria le dije a mi esposa me están enviando a la cárcel de la victoria y ella me dijo ¿y qué vas a hacer? yo le dije yo no doy nada en el río pues tú vas perdónense si usted es soltero pero no hay matrimonio que pueda crecer si no tiene una mujer que esté hecha peso que pueda dirigirte y que pueda hacer el papel que dice la Biblia el matrimonio no puede crecer ni tener rendimiento si no tiene una mujer sabia porque Dios nos da la ayuda idónea no la demonia Dios nos da la ayuda idónea no la demonia cuando él me invitó para acá yo pensaba que aquí era como como yo me dios muy un chichi que yo no quiero ir para allá porque ahí está todo el mundo muy serio y yo también muy relajado ¿y sabe qué ocurrió? que ella me dijo te tienes que ir y yo dije pues yo me voy y cuando llegué a la cárcel de la victoria lo primero que me encontré fue con un amigo de infancia preso ahí cuando llegué le dijo ¿a qué usted no mide el problema? le dije oh 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 pero el preso es aquí usted no mide el problema aquí usted tiene camarero y tiene comida 24 horas del día y yo le dije ¿y tú qué necesitas? no está contigo le dije pues no me dé comida ¿está entendiendo? ¿está entendiendo? Satanás le dijo a Jesús en el desierto después de 40 noches y 40 días o llevado al desierto si tú conviertes el bar en piedra pues tú eres el hijo de Dios porque para tú crecer y rendir tiene que ser probado y en aquella cárcel cuando él entendió que yo no fui a buscar dinero sino que yo había ido porque Dios lo había dispuesto tres meses después yo le dije a mi esposa no hagamos nada este es el mejor sitio que yo he tenido en la policía porque cuando llegué se acabó se acabó el dinero para llamadas se acabó el dinero para sacarlo a la fiscalía se acabó el dinero se acabó el dinero entonces mi vida comenzó a crecer Dios me entregó la iglesia más grande 5.000 gente yo era el pastor de 5.000 precios y todo esto lo que hicimos para cuando Dios no comenzara a dar gente en nuestro ministerio ya habíamos pasado por el proceso usted quiere crecer saquela de vida usted quiere crecer sea íntegro ¿qué está escuchando tu corazón? todos tenemos gente que nos está hablando todos el que tiene un puesto tiene gente que le mochinchea toca, toca toca a alguien que está al lado tuyo y dile tenemos muchos mochincheros al lado y dice vamos a ver tenemos muchos mochincheros al lado ¿sí o no? no puedo hablar de si no puedo traerles una palabra siempre un paralelismo de lo que es la Biblia y de lo que es la conferencia ¿qué le pasó al ángel que más brillaba? Lucifer el ángel que más brillaba el de la indumentaria más preciosa ¿para los cartos que viene de la figura? no porque allá arriba sí un hombre que conocía lo que Dios había hecho en la creación era quien dirigía la orquesta celestial apreciado por Dios pero de repente comenzó a escuchar de repente comenzando a decirle que él podía ser como el creador de repente comenzó a abrir su oído un día me dijo veterinario el problema más grande de la gente es que no entiende que hay unos pacaditos que se le meten a las ovejas son divinos mismos muy pequeños y ellos de repente entran al oído pero permanecen fuera del oído meses y a la oveja le gusta ¿por qué? ¿quién ha visto gente que saca son los más asquerosos del mundo una pulmita de que ¿qué es lo que es el antirérico? ¿te lo ha visto gente que busca algo para el oído y como que le gusta el oído ¿sí o no? ¿pero usted nunca ha visto a nadie con un destornillador? entonces este veterinario me dijo la gente tiene que cuidarse de ese pequeño pajarito porque ese pajarito cuando se mantiene afuera es bueno pero cuando él te entra al tímpano al tímpano de las ovejas entonces las ovejas vienen con dolor de cabeza y es tan fuerte el dolor que ellas se matan ellas mismas chocándose contra la pared ¿qué estás escuchando? ¿quién te está susurrando en tu oficina? ¿quién te está tratando de que tú escuches algo que no es lo que tienes que escuchar? Mariano me lo pasa más rápido ¿por qué Mariano? yo se lo paso justo entonces ¿qué ocurre? finalmente ¿qué estamos escuchando? ¿qué fue lo que ocurrió con él? ¿qué le escuchó? y dice la Biblia que fue destituido junto con guarda una cuarta parte de los ángeles y fue destituido enviando la tierra muchas veces nosotros por escuchar somos destituidos podemos estar en posiciones y somos destituidos hablando de la gracia escuchar rompe amistades escuchar chismes destruye familiaridades destruye matrimonios Mariano le gusta mucho decir los emocionales vampiros emocionales imagínense imagínense con mil personas en una iglesia ¿cuánta gente no quisiera ir donde los pastores a decirle cosas al oído? pero tenemos que tener integridad integridad ¿sabe lo que es esto? esto es una escalera este es el cielo y esta es la oscuridad ¿estás tú preparado? cielo es éxito escalera es el instrumento que Dios va a usar para ti para que puedas llegar pero no he visto tierra prometida sin gigantes tú puedes tocar a alguien que está a tu lado y dile tú sabes que para tu poder para tu llegar déjeme echarme un poquito para acá porque yo ya que voy a suerte aquí perdóname perdóname y chequea mi conducta ¿usted sabía que no hay tierra prometida sin gigantes? ¿usted sabía que es imposible que usted pueda ser marcado para llegar al triunfo y que no se le presenten dificultades? ¿usted sabía que nada de esto es fácil? ¿usted sabía que para usted poder llegar se va a encontrar con gente que no quiere que usted llegue? con gente que ha visto algo con usted muy de cerca y que por detrás lo único que buscan es que usted se baña de boca gente que te abrazan que te besan el problema es que tenemos que tener el discernimiento y el discernimiento es rendimiento cuando usted corre las vías cuando usted se prepara no hay gente que pueda venir a la vida de usted y que usted por la capacidad que Dios le ha dado ya usted puede detectarlo ya usted puede olerlo ¿usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? yo tengo una un dígame ¿usted quiere que le dame una anécdota ahí y hablamos de eso? ¿sí? a esa señora que tiene ya un momento aquí mismo imagínate imagínate déjeme decirle algo sin caer en ser tan ansioso yo tengo un caballo que se llama capuchino y una yegua que se llama belleza la yegua la monta a mi hija y yo boto el caballo yo no sé si usted sabe que los caballos huelen el caballo se acerca y huele tu sudor si tu sudor sale y el caballo huele que tu teques entonces el caballo lo que hace es que te escuchas cuando le ordenas ni tampoco tolera que te subas arriba nosotros tenemos nosotros tenemos la capacidad de poder discernir ¿qué estás discerniendo? ¿por qué estás aquí esta noche? ¿por qué has estado tantos días preparándote? ¿para qué? ¿para qué? ¿para pasar por aquí simplemente para llevar un diploma? ¿esas escaleras que están puestas ahí ¿para qué es? para el éxito ¿pero qué hay alrededor? gigantes oscuridad ¿qué tenemos alrededor de nuestras vidas? Hanoy acaba de decir que tiene una una clínica conductual y estoy convencido que es mediario a tantas gentes tantas personas con deseo de soñar con deseo de ser próspero que un día creyeron que fueron y se han perdido y de repente ya no tiene la posibilidad de llegar al éxito usted viene aquí y el único propósito que este hombre tiene es que usted se prepara cuando él me dice maestro yo digo ay Dios mío pero Mariano es loco maestro es difícil estar en un hogar sin poder hablar de Dios porque Dios es nuestro sustento Dios es nuestra vida Dios es el que nos prepara para el rendimiento acaso vuelvo y digo cree usted que dirigir gente es fácil ¿sabes cuántas personas entran a nuestra congregación llenos de problemas con dificultades gente que entra para matarse una palabra de Dios cambia el pensamiento gente que se sana como mis papás testimonio vivo ese señor llegó a mi negocio mediante a morar mi padre no te cambio eso lo que pasa es que el papá mío tiene cáncer de la próstata y le hizo metástasis el pastor llegó un día allá y yo le digo pastor que bueno que usted llegó porque quiero presentarle a mi papá que me canse fue Dios que lo envió y en ese mismo momento él le entró y le dijo oh y tú que buscas por aquí y me dice no que pasé a saludarte el pastor le puso la mano oró y dijo no te sané yo te sanó Dios y efectivamente la metástasis en los huesos se le fue aunque el de la próstata está completamente controlado pero el de los huesos que era más fuerte desapareció completamente tan glorioso dirigir una congregación y no ser víctima de la formulación es algo que tenemos que hablar diario ¿a dónde vamos a llegar? ¿cuál es el logístico de estar aquí? ¿cuál es tu rendimiento? ¿cuál es tu crecimiento? ¿qué quieres? ¿qué esperas? ¿a dónde estás posicionado? ¿cuánta gente no se ha ¿cuánta gente no buscaron crecer y se quedaron vacíos? ¿cuántos artistas usted los ve que aparentemente tienen crecimiento y su corazón está vacío? ¿cuánta gente usted lo ve tratando de enviar dinero a toda hora y su corazón está vacío? ¿está preparado para salir? ¿está usted preparado para salir? ¿está usted preparado para que el éxito le acompañe y usted no sea alguien que de repente estando aquí tenga que volver a bajar por la misma escalera? ese doctor y el menos que ustedes vieron y que por el simple hecho de levantarse y decir que es un hombre sano cuando llegó a nuestra congregación los médicos la ciencia que él conoce le dijeron que se despidiera porque su cáncer ya había agotado la existencia de su vida cuando este hombre llegó a nuestra congregación me paré de frente a él lo toqué por ahí y le dije Dios lo va a sanar y lo va a salir Dios está en control nadie que no haya sido aprobado con enfermedad tiene autoridad para decir a la enfermedad que se vaya mucha gente predica de un Dios de poder y están en derrota muchos predican de un Dios de un Dios que prospera y están en miseria nosotros predicamos lo que vivimos y cuando este hombre el doctor y al menos le creyó la palabra a Dios es un hombre nuevo sano testificando y estamos preparando un libro que Dios me dio para él que se llama cuando la ciencia no tuvo muy bien esto no es una guerra esto no es una guerra que tenemos aquí de ver quién sale y quién no sale cómo pretendes mover lo que has aprendido aquí en esta tierra si tú eres parte de la unidad estamos viviendo un tiempo donde la gente quiere pero no quiere unirse la gente necesita unirse Cristo no andaba solo Cristo andaba con doce hombres y la gente cree que Cristo los pidió Cristo no pidió a nadie Cristo no y dijo es mucha el trabajo necesito que tú me envíes para que anden conmigo y llegaron gente con muy corriente con características diferentes con carácter diferente pero cuando llegaron a Cristo todos fueron transformados y entraron en el tiempo de la unidad no podemos ser diáneros solitarios no podemos trabajar solos no podemos olvidar que ninguna empresa ninguna empresa ninguna familia ningún negocio puede caminar solo Fausto Díaz dice que está aspirando a dirigir este país y yo le decía en esta mesa sin caer en ser más precioso que nosotros los creyentes somos una respuesta a la crisis de esta república que si él no busca a Dios como su aliado entonces él simplemente será un aspirante porque Dios no anda buscando hombres que conozcan de política Dios anda buscando hombres con corazones dispuestos a que él los dirija como te estás moviendo que estás haciendo como estás como estás cayendo en ese tiempo de unidad tu propia familia eres de lo que sale por la mañana y tu mujer sale después y se ve en la noche eres de lo que tus hijos se pasan el día entero viendo una computadora es imposible hablar en esta noche sin que hay en este tipo de temas tu matrimonio este unidad o en tu propio matrimonio tienes una competencia 10 años de amor y 26 de casado y sabe que sabe que usted que me escucha esta es la mujer que Dios te dio no la murmuro la bendigo no me da vergüenza decir que ella es la mujer que Dios me dio para hacer el balance de mi vida porque el problema es que no hay un matrimonio que pueda caminar solo no hay una empresa que camine solo usted sabe que hay un hombre que Dios casó dormido cuando fue a Dan dice la Biblia que cayó en un sueño le sacó una costilla todos conocen esa historia ¿sí o no? el problema es que la gente no entiende porque la gente lee la Biblia y la Biblia no se lee diga conmigo la Biblia no se lee la Biblia se escudriña se escudriña porque cuando la gente la lee es un simple libro pero cuando tú vas y le pides al Señor que te revele lo que está ahí en lo profundo entonces viene para ti la revelación cuando Dios vuelve a a dar le sacan una costilla y de repente viene que ¿dónde está la dama? ¿dónde está? grande la mano y vino una mujer el problema es que la gente cree que vino una mujer aquí hay algún médico cirujano doctor si a mí me sacan una costilla ¿cómo mi cuerpo hace? seguido ¿a qué decir? ¿se dobla? ¿se dobla? entonces quiere decir que ya no es una costilla mía es mi balance ¿saben por qué hay tantos hombres en los lados sacados porque han ido a la costilla ajena porque yo no soy teólogo yo no soy mi biólogo yo lo que predico es lo que vivo y nosotros hemos crecido porque hemos vendido he sabido pedir perdón he sabido humillarme he sabido pedirle a Dios que cambie mi carácter eso es parte de los rendimientos le he pedido a Dios que cambie mi boca un día me dijo mi esposa si me sigue mal tratando con tu boca me voy y yo dije ¿qué va para dónde? y yo predicando la palabra ¿cómo es posible que tú me prediques la palabra? tengo una boca tan fuerte para con la esposa hasta que un día llegué a mi casa y encontré a mi esposa con la maleta de la mano y ella me dijo te lo dije y yo le dije señor ayúdame y el señor me dijo no, te voy a ayudar te voy a ayudar porque el problema es que queremos un matrimonio feliz pero es un matrimonio simplemente como es el Facebook pantalla ¿usted nunca viste al Facebook? que usted encuentra gente se va a mirotear la Biblia dice que Pedro reconoció quien era Cristo y le dijo y a ti te daré las llaves a ti te daré las llaves no una las llaves y tú todo lo que atagues en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates aquí se desata allá ¿cuál llave tú tienes? ¿cuál llave te están dando aquí? ¿cuál es la llave que tú manejas? ¿cuáles son los que están aquí que han entrado en su casa con un llavero y no encuentran el candado para abrir la puerta oscura? acá verdad no sucede eso ¿sí o no? el problema es que tenemos llaves pero estamos entrando la llave en la celebradura equivocada ¿cuál es la llave que tienes? ¿cuál es la llave que tú tienes? ¿esa llave para qué es? ¿la llave para qué la tienes? tu llave tiene que ser para abrir esperanza tu llave tiene que ser para abrir proyectos y propósitos en tu vida tu llave tiene que cogerte y valorarla porque no te la entregaron para que tú la tengas de llavero hay gente en esta vida con llaves y no saben el valor de las llaves ¿sabes? esa mujer que te ve ahí me dijo me voy y cuando yo vi que era de verdad yo dije yo necesito crecer pero para yo crecer yo necesito arrepentirme necesito reconocer que te he fallado a ella Dios nunca te dará una llave para una segunda puerta si en la primera no das con la efectividad que quieres puedes prepararte con todo lo diplomado que haya en el mundo y si no estás para eso te quedarás simplemente con los diplomáticos puestos en la pared es necesario obligatoriamente saber la llave que tienes en la mano cuando nos reunimos Mariano y yo a ver esto yo me quedé impactado porque quiero preguntarle simplemente y preste atención a este video de hoy conmigo ¿alguien me ha sido bendecido esta noche? Amén Quisiera hacer usted un ganso quiero que usted vea la creación divina lo que ocurre en la formación del vuelo de los gansos obséreme por favor preste atención que va a ser de mucha bendición a su vida si entre amigos fuéramos gansos y la próxima temporada cuando veas los gansos emigrar dirigiéndose hacia un lugar más cálido para pasar el invierno fíjate que vuelan en forma de V tal vez te interese saber por qué vuelan así al volar en formación de V la banda entera aumenta en un 71% el alcance de vuelo con relación al de un pájaro volando solo ¿lo ves? nadie puede volar solo nadie puede caminar solo aquí lección 1 compartir la misma dirección y el sentido de grupo permite llegar más rápido y fácilmente a destino porque porque ayudándonos entre nosotros los lobos son mejores cuando un gansos sale de la formación siente la resistencia siente la resistencia y la resistencia del aire y la dificultad de volar solo y lo que hace entonces rápidamente retorna a la formación para aprovechar el poder de la agravación de los que están a su frente lección 2 permaneciendo en sintonía y unidos junto a aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección el esfuerzo será menor será más sencillo y tracentero al alcanzar las letras estaremos dispuestos a aceptar y ofrecer ayuda lección 3 compartir el liderazgo respetarnos mutuamente en todo momento compartir los problemas y los trabajos más difíciles reunir habilidades y capacidades combinar dones talentos y recursos los gansos volando en formación gastan para dar coraje y aliento a los que van al frente para que así mantengan la velocidad lección 4 cuando hay coraje y aliento el progreso es mayor una palabra de aliento a tiempo motiva ayuda la fuerza produce el mejor de los beneficios cuando un ganso se enferma ese hilo o está cansado y debe salir de la formación otros salen de ella y lo acompañan para ayudarlo y protegerlo permanecen con él hasta que muera o sea capaz de volar nuevamente alcanzan su bandada o se entera o se entera a otra formación flexión 5 estemos unidos uno al lado del otro pese a las diferencias tanto en los momentos de dificultad como en los momentos de esfuerzo si nos mantenemos uno al lado del otro apoyándonos y acompañándonos si hacemos realidad el espíritu de equipo si nos hacen las diferencias podemos conformar un grupo humano para afrontar todo tipo de situaciones si entendemos el verdadero valor de la amistad si somos conscientes del sentimiento de compartir la vida será más simple y el vuelo de los años más placentero solidaridad integridad un equipo lo que necesitamos es que se viene que llama mucho la atención que dice que si a uno se enferma pues está ahí que se vio pero algunos están con él hasta que muera o hasta que se levanten yo creo que hoy ha sido un día muy bendecido para mí hoy ha sido un día donde yo he podido compartir en un ambiente diferente y quiero bendecirlos y decirles que de la única manera que podemos decirles al mundo lo que está acá afuera que hemos crecido es cuando les enseñamos realmente lo que hemos aprendido usted tiene una gran oportunidad usted tiene una gran oportunidad para usted salir de esta noche y enseñarles mañana a alguien de que usted está dispuesto a crecer pero primero tiene que las personas entender que de usted hay una actitud para rendir para ser mejor cada día nosotros dirigimos esa congregación y tenemos tanta gente trabajando y Mariano dice muchas veces en el programa que nosotros viajamos y nuestra organización permanece intacta porque hemos preparado hijos de la casa predican y estamos fuera la organización la organización se mantiene todo camina igual tenemos gente trabajando interno y externamente gente en los baños en la escuela paqueadores pero todos son hombres honrados por nosotros los que paquean carros son gerentes de bancos militares que un día creyeron que no somos nada pero que en Cristo Jesús podemos dar un servicio de eficiencia un servicio digno un servicio en la congregación porque queremos crecer pero cada uno está viviendo cada uno está buscando del Señor recuerde podemos prepararnos mucho en la tierra pero es necesario entregar nuestra vida a Cristo le agradezco profundamente el que me haya permitido estos minutos en este en este encuentro de amigos porque ya yo en el próximo vengo a escuchar al próximo y me voy a unir a este grupo que yo estoy convencido que va a dar mucho de que hablar en los próximos meses y años que Dios me le bendiga un gran abrazo para ustedes quiero pedirle que se pongan de pie por favor todos si me lo perdiste y si usted esto se fue hace rato María de tu micro y si usted y si usted ha sido bendecido a mi me gustaría que usted saliera de su mesa y que usted saludara y bendijera a alguien que usted no lo ha hecho en esta noche porque si estamos todos aquí tenemos todos que decir que estamos juntos para un propósito así que me gustaría que usted se moviera de la mesa y usted vaya donde alguien y salúdale y bendiga y bendiga y bendiga y bendiga y bendiga y bendiga Gracias. Gracias.